Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Counter Strike 2 Y en el día de hoy vamos a ver el mejor uso de utilidades hasta la fecha Así que vamos al lío, veremos granadas, veremos humos, veremos flashes de todo un poco Y acaban de ganar la ronda con una doble nade del que estaba en main O sea, Olof, que está espectando creo Vale, la piña para zonear, doble piña y se hace la doble Menuda barbaridad chicos y chicas, y eso en un 10 a 12 Una doble piña, vale Vamos a ver, viene el lurqueo, ahí lo tenemos, RT lo tiene todo controlado Ojita la granada, granada rebotada para el que planta, ahí lo tenemos Le deja reventado, es la granada de toda la vida chicos y chicas Esa, la veíamos en Zen Segway, la veíamos en todos lados, ¿no? Vale Ok Está en default Tiene Molly Que le va a forzar a salirse, ahí lo tenemos Y le queda a Boomich, al jugador de Rebels Está defusando, eh Está defusando, eh Y se la va a hacer Hostias, Boomich no se la compra Nah, Boomich se está flipando A ver, estaba a 5 de vida y básicamente lo que ha hecho es Me la juega que no la esté defusando, defuse largo Le puedo baitear, o sea, cuando he visto la vida lo he entendido más ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, Kenny Vale, granada Normal Quiero ver más cositas, eh De momento comienza el vídeo un poquito flojo Vale Ok, le mata, le mata, le mata Muy buena Nate esa, eh Era de lo poco que podía hacer Vale Ok Molly tranquilito Le zonea Flash para que siga el de pit Humo Ok Lanza la flash a través del humo Que bien Esfix es muy bueno, eh Es un ficha hacer que hizo Vitality en su momento Por cierto, Zai Wu Ha renovado Hoy ha saltado la noticia de que el francés Seguirá en el equipo de Vitality y normal, ¿no? O sea O sea, es la seña de identidad del equipo y espero que les esté atracando bien Vale ¿Qué es eso? Decoys ¿Qué cojo? Es la primera vez que veo esto, eh ¿What? A ver No sé si ha servido de una mierda Pero interesante es ¿Vosotros qué opináis sobre esta play? Bueno, guerra y tranquilito aquí ya Tienen la ronda súper, súper, súper resuelta Pero como digo Estoy intentando Dar salida a esa jugada, tío Algunos supongo que habrá baiteado Vale Peña medio Ok, mata primero, Doc Buah, esa flash es maravillosa, tío Esa flash es una puta locura, tío El otro es que no la ve en ningún momento Se la come cien por cien A no ser que esté súper cerca y la oiga Se la merienda Bueno, ya conocemos a Doc Uno de los mejores jugadores que hay De creadores de contenido Ok ¡Qué puñetero animal! Nos quedamos con la flash y con la play Y bueno, esta flash avanzada Para limpiar la zona central de vértigo ¿Y qué le pasa, Plum? ¡Ah, que se ha suicidado con la piña! ¡Hostias! Vale, Stigui Creo que es Molly Para zonear Sale con la flash He buiceado un poco, pero le ha quedado el clip de puta madre Ahora va a reventar el humo Sale también Yo soy un poquito Stigui, ¿no? Cuando reviento el humo me como daño siempre Vale ¿Qué cojones tú es? Oh Bueno ¿No hay una manera pasecita de lanzarlo? A ver, esta es muy top Te aseguras que haya alguien boosteado Súper, súper top, eh De nuevo Stigui Vamos a ver Tiene Molly Para evitar el buceo La flash rebotada Bueno ¿Cómo domina la zona de monstruo por Stigui? Tranquilito Y sale y se le va la olla Joder, es que lo hace fácil de cojones, eh Que está puto smurfeando, tío Y al otro le ha dejado 70 Vale Aquí tienen aquí el fácil, supongo Oh, otra vez no se la lleva Vale Esa es una pop flash Esa es una pop flash Muy, muy, muy OP La flash de Alex y B Y adivíalo Están hablando Y sobre todo lo han hecho bonito Porque lo han hecho cuando aún el Molly Estaba ardiendo Y por lo tanto no se le esperaban los otros Ni de coña No sé si habrá repetición Esa ha sido muy buena Esa ha sido muy bonita, tío Fijaros El Molly no se había extinguido Y yo creo que por eso no se la espera, tío Pobre NIP, eh Pobre NIP ahora con los cambios Y ha hecho la cara de Alex, ¿no? Ojalá Alex pueda remontar todo, tío En NIP Ojalá, chavales, ojalá Porque la sensación que tiene que tener el español Es muy, muy, muy complicada Vale Esa es la de toda la vida Que hemos visto ya varias veces Esa granada para romper el humo de medio Sermofis ha manejado un montón de veces A Zaiwu también Y encima se cuela aquí Pero claro, fíjate ¡Ay! Bueno, se ha llevado a uno Zaiwu le refraguea Qué ganas tengo de mí, yo la Virgen Y bueno, ahora Flash de nuevo También muy, muy bonita Con estilo, ¿no? Con flow, ay, dejándola caer No tiene utilidad HeadRide, ¿no? ¿Qué cojones va a hacer? Vale, le tiran el humo Se lo pasa ¿Qué va a jugar? ¿Arrededor del humo? Vale Ok Aquí falta la granada ¿Por qué han puesto esta place Y no han lanzado ninguna? ¿Qué cojones? Vale Molly Espero que haya otra granada Yo estoy flipando Vale A lo mejor me estoy perdiendo algo Básicamente Me da el ruseo Bien, Monesy Rompe la puerta Hace otra kill Eso es a lo que me refería Muy bien, Monesy Ahí, tío Es que no te lo esperan Ni de coña Eso, tío Muy buen detalle Del ruso, tío A ver Poder de Apex Vale Ponte detrás mía Y mira Básicamente No hagas nada Vale Quieras ese humo ¿Y qué es? No te ven ni de coña ¿O qué? Bueno Vale Y te dejo Bueno Interesante Rompe el humo Buena jugada en equipo A ver que ni de nuevo Con una caca Que raro verle con un rifle Vale Consigue la kill Uno para dos Consigue la kill Y sabe que tiene la granada En cuanto toque la bomba Rompe el humo Y se lo hace Muy sencillito Para el francés Vamos a ver un par de plays más Vale ¿Vale? Aún le saben Sumpa Ay Coge el arma Detallito Detallito De calidad De Max Sé que ¿Cómo decirlo? Es calibrarla bien ¿No? Tira el humo Tira la flash Y se come a todo el mundo ¿No? Muy bien Jugado por Favis Muy 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 bien Pues chicos y chicas Como habéis visto La gran mayoría Ha sido Utilidades fáciles Que podéis replicar En vuestras partidas Si os gusta este contenido Si os gusta Todo lo que sea Alrededor de la granada Rebete al botón de like No olvidéis suscribiros Y os traeré más Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao